Estamos en la semana de homenaje al Ditela, se cumple medio siglo, 50 años de la existencia del Ditela. Es un homenaje que hacemos desde acá, desde donde estamos hoy, por ejemplo, hoy hay una performance, hoy es sábado, hay una performance, que lo que pretende es no hacer como se hacía en el Ditela, sino rendir homenaje a la energía que había en el Ditela, que era una energía vital, una fuerza, un caos. Una cosa fue lo que realmente pasó en el Ditela, que bueno, fue una usina, un lugar de creación, podemos decir, de experimentación, la palabra sería de experimentación. Hoy en Buenos Aires hay mucha experimentación, yo creo que justamente porque hay tanta experimentación y hay tanta fuerza y tanta potencia, es que miramos al Ditela, porque son de alguna manera los que nos legaron a nosotros, es un buen modelo para mirar, es un buen modelo de caos, de experimentación y de vida.